Por el ángulo en que está el arrancadero Y desde donde estamos aquí pues un poquito complicado poder observar con claridad que sucede Mientras tanto dieron la salida y se fueron a la lucha al frente Neverending Dream en los primeros 100 metros Mi niña viene adelantando junto a la baranda interior y está pasando a dominar A la altura de los 800 metros mi niña domina por el pescuezo Neverending Dream al segundo a medio entre las dos criollísimas Corre en el tercer puesto a cuatro en el cuarto se coloca Supper Moon Están ahora pasando el poste de los 600 metros y Neverending Dream Su jinete haciendo todo lo posible por controlar su rapidez ya domina en los 500 tiene dos cuerpos Mi niña en el segundo lugar primer parcial en 23 flat 400 metros para el final Neverending Dream abre ventaja de tres cuerpos entrando a lo derecho En el segundo mi niña a ocho cuerpos en el tercero criollísima a 250 metros para el final Joshua Navarro levanta el cruce de brida estimulando a Neverending Dream Y de inmediato abre ventaja de seis cuerpos en los últimos 100 metros Media milla en 46-2 en los 50 Neverending Dream siete cuerpos mi niña el segundo Neverending Dream Su jinete la recoge aquí al final gana por entre seis a siete cuerpos Mi niña llega segunda, tercera, dulce limonada, el cuarto de lumbrera junto a criollísima Luego terminó Zappermund penúltima el último puesto de Guerrera Taina ¡Gracias! ¡Gracias!